¿Cómo enviar dinero de Colombia a Ecuador? Al ser países vecinos, no es de extrañar que entre Colombia y Ecuador se mueva mucho dinero. Esto puede deberse a que se envían remesas a familiares y amigos o porque se realizan transacciones comerciales. Por lo tanto, es importante que sepas cómo enviar dinero de Colombia y Ecuador y cuáles son las mejores opciones. Proveedores electrónicos La forma sencilla y rápida de enviar dinero de Colombia y Ecuador es mediante los proveedores electrónicos. Estos cuentan con una serie de servicios que permiten cambiar y enviar diversas divisas. Además, una de las grandes ventajas de este medio es que la persona recibirá el envío directamente en su cuenta y prácticamente no se necesitarán mediadores. Son muchas las opciones que se tienen en este respecto, así que no debes preocuparte, ya que puedes escoger al que mejor se adapte a tus circunstancias. Entre las opciones que tiene a tu disposición se encuentran las siguientes. Global 66 Este es uno de los proveedores de envío de remesas a nivel mundial que cuenta con mayor popularidad. Paysen Esta es otra de las opciones que tienes a tu disposición para enviar dinero a Ecuador. Paypal Esta es una de las aplicaciones de envío de dinero más populares en todo el mundo. Se pueden realizar envíos de Colombia y Ecuador e incluso a muchos otros lugares del mundo. Aunque para muchos este es uno de los proveedores con mayores comisiones. Proveedores físicos Para enviar dinero de Colombia y Ecuador también puedes utilizar casas de cambio físicas que se encargan de realizar transferencias de un país a otro. Estos tienen buenas tasas de cambio y cobran poca comisión, pero tardan un poco más de tiempo en hacer llegar el dinero al destinatario. Entre las opciones a tu disposición se pueden mencionar las siguientes. Western Union Esta es una de las casas de envío de dinero de diversas partes del mundo con mayor tradición. Se trata de una opción bastante buena y que también permite realizar envíos electrónicos. Así se pueden mencionar otras opciones como los bancos que en ocasiones tienen convenios con bancos de otros países para hacer envíos de dinero. Por ejemplo, Banco Colombia permite enviar dinero a Ecuador a través del Banco Pichincha. Así que si quieres enviar dinero de Colombia a Ecuador no tendrás ningún tipo de problemas para hacerlo ya que las opciones son variadas. Todas son muy fáciles de usar y tu dinero llegará de forma muy segura. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!